El comandante dejó el legado más grande que se le puede dejar al ser humano. Nos dejó la independencia, nos dejó un marco de leyes que permiten que yo, como poder popular, pueda ejercer el poder. Nosotros visionamos, vemos el objetivo general, que es lograr el Estado Comunal. Ese es el legado. Chávez fue el primer truequero. Por eso, Chávez vive y la patria sigue.